Voy a vivir a mi manera Y voy a disfrutar mi vida Todo el tiempo que se pueda Quizás tal vez mañana muera Por eso me visto de cacha Y agarro la zumbadera Voy a vivir a mi manera Y voy a disfrutar mi vida Todo el tiempo que se pueda Quizás tal vez mañana muera Por eso me visto de cacha Y agarro la zumbadera A mi me ven zumbando en Texas Soy el del Efe 150 Los vidrios bien oscuros Al Chile se ve pendeja No quiero panocheos Yo vivo mi vida recia Ando al sacón a mi Me dicen la muñeca En las discotecas me miran De party a party No tengo horario Mi reloj es Armani En el pecho mis anjudas Me acompaña donde quiera Ponte verga Traigo una nueva en la guantera A mi me besa en el solazo No me importa que me cale Me chingo bien machín Pero me aviento varios jales Cuenten conmigo No más tarde que me hablen Con dinero baila el perro Si afirma tu sabes No me rajo Al Chile a veces me engüilo bien gacho No más no se me hondé Porque le pongo unos vergazos El peña anda bajado El polvo no me deja abajo El tradice es de guerra Cuando se arman los putazos En dos y papas A veces agarro chingo de paca Humilde por siempre En las altas y bajas A mi no se me sube Pues al Chile yo sé que onda Si a veces le batallo Pa' agarrar un pinche dólar Voy a vivir a mi manera Y voy a disfrutar mi vida Todo el tiempo que se pueda Quizás tal vez mañana muera Por eso me visto de cacha Y agarro la zumbadera Voy a vivir a mi manera Y voy a disfrutar mi vida Todo el tiempo que se pueda Quizás tal vez mañana muera Por eso me visto de cacha Y agarro la zumbadera Traigo las del comando Es todo lo que suena Con las frecuencias Yo no le veo el problema Bien engüilado Que retomben el sistema Se afirma Con puras del macabro A la verga Bien paletoso Cuando voy llegando al antro Ando al puro vergazo Que hasta parezco narco Una buena bujana Nomás fue empezar el rato Y unas niñas traviesas Para cerrar el trato Que no falte el albedo También es parte del cuadro También anda conmigo Siempre lo traigo zumbando Ando a la línea Ya me estoy acostumbrando Hace un más afanoso Mi esclavón en la mano Yo vine a ser dinero No vine a hacerme pendejo Gracias a mis ajudas Nunca me ha faltado un peso Puro pa' arriba Yo nunca agacho la frente Bien firme mi gente Con copia pendiente Aquí ando en Texas Yo zumbando me la paso Pero de repente Me voy pa' allá pa'l rancho Villa de Arriaga En San Luis Potosí Así es mi vida Y así la quiero vivir Voy a vivir a mi manera Y voy a disfrutar mi vida Todo el tiempo que se pueda Quizás tal vez mañana muera Por eso me he visto de cacha Y agarro la zumbadera Voy a vivir a mi manera Y voy a disfrutar mi vida Todo el tiempo que se pueda Quizás tal vez mañana muera Por eso me he visto de cacha Y agarro la zumbadera Y ahí quedo rosa Pa' la muñeca Que anda zumbi, zumbi Por todo cacha Y un saludo de parte de él Para el Beni Para el Polva Para el Alfredo Que anda en Chojerna Para el Berto Y para el Vladir Que andan zumbándola Por todo San Luis Pa'l Panín Para toda la raza Que la apoya El Macabélico Comando exclusivo El Macabélico